Les saluda Miguel Ovay. En este mes de junio quiero enviar un cordial saludo a todos los padres de familia. A usted, padre de familia que se ha esforzado por instruir a sus hijos. A usted que le ha tocado ser héroe de sus hijos. A usted que le ha tocado ser modelo de sus hijos. Hoy que estamos celebrando el día del padre es un justo reconocimiento a la labor que usted realiza. Por eso, hoy más que nunca, deseo para cada uno de ustedes feliz día del padre. Que Dios les bendiga.